Marbella Bueno, este es el maíz, lo echamos en el pilón Le damos con... Aquí le llamamos pilón y una mano de pilón Luego lo echamos en la bartea La bartea grande y lo suplamos El maíz sale para acá y el negro para allá Lo echamos en la olla, lo cocinamos como cocinamos para otra Y el siguiente día lo molemos en el molino ese Y hacemos la masa y hacemos las arequitas Luego la pasamos en los bares y después así En el arrimador Lo llamamos arrimador para Richard Y salen así ¿Y el cafecito? Lo agarramos de la planta, graneadito, puede ser así Los pavos, lo llamamos pavos No se que otro significado tenga en otra parte Ajá, lo pasamos en la escupadora El siguiente día lo echamos con agua para sacarle la baba Lo echamos al patio Cuando está seco lo echamos al pilón, le damos Con el majito Cuando lo echamos a la bartea lo sacamos El sale para acá y el polvo sale para allá Lo echamos en la paila, le damos con una paleta Y cuando se enfríe lo echamos al molino Y le damos vuelta en vuelta hasta que salga el polvo Y después van a la olla con agua Cuando hierve, echamos la jarrita y tomamos El mejor café del Ixui ¡Gracias! 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 ¡Gracias!